Respecto a los datos, me gustaría destacar lo siguiente. Como valoración general, hoy debemos hacer nuevamente una valoración muy positiva de los datos del empleo del mes de agosto. Sin duda, estamos en un momento de fuerte recuperación de la economía y del empleo a la vista de los resultados de estos datos. El paro registrado en Navarra desciende por sexto mes consecutivo y ya se sitúa en cifras similares a las de antes de la pandemia, con un total de 34.053 personas paradas. El desempleo se reduce en 620 personas, un 1,8% menos respecto al mes de julio y se trata del tercer mejor mes de agosto de toda la serie histórica. En términos anuales, es decir, comparando la cifra de paro registrado actual con la de hace un año, agosto de 2020, se ha dado un descenso anual del desempleo del 12,6%, lo que supone 4.917 personas desempleadas menos. En definitiva, en términos de desempleo, ya nos situamos en los niveles de desempleo anteriores a la pandemia, únicamente 78 personas separadas, más que en febrero de 2020. Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social bate por cuarto mes consecutivo su cota máxima en Navarra, con un total de 294.089 personas en el sistema de cotización, lo que consolida la recuperación del empleo. En el mes de agosto, la afiliación crece en 894 personas, un incremento del 0,30% respecto al pasado mes de julio. Gobierno de Navarra Navarro Ako Gobernoa